Cuando tú desarrollas la resiliencia en ti, entonces no importa que te caigas, no importa que te tropieces, te vuelves a levantar y sigues adelante con la mirada en alto, avanzando, creciendo, descubriendo nuevas oportunidades y aumentando tu capacidad de creer que sí será totalmente posible. ¿Te has preguntado en alguna ocasión qué es eso que me ha impedido alcanzar el éxito? ¿Has estado frustrado porque has intentado una cosa y otra? ¡Mil cosas tal vez! Sin embargo, hay frustración. Hoy, si te quedas conmigo hasta el último, te voy a decir, te voy a ayudar a entender exactamente cuáles son aquellas cosas que han estado estorbando, ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes modificar para que cambie totalmente el rumbo de lo que has intentado? Sí se puede, definitivamente. Ya en otros programas te he hablado acerca de qué es el éxito, la definición del éxito. Te invito a buscarlos aquí en el canal. Pero hoy te quiero hablar precisamente acerca de esta frustración. ¿Qué es? ¿A qué se debe tanto? ¿A qué se debe que nos sentimos así? ¿Qué necesitamos cambiar o qué necesitamos nosotros modificar? Una de las principales cosas que nos estorba muchísimo y que no nos permite llegar hasta donde queremos llegar es que no hemos entrenado o no hemos desarrollado nuestra inteligencia emocional. La inteligencia emocional, esa capacidad de identificar nuestras emociones, esa capacidad de poder autorregular lo que sentimos. Nos estorba porque tomamos demasiadas decisiones que son emocionales. Apegos, sobre apegos, desapegos. Tantas cosas que nos estorban. Les voy a ir mencionando varias, pero quiero enfatizar un poquito en esta. La falta de inteligencia emocional, o sea, la falta de esa comprensión, la falta de poder manejar nuestras emociones, nos estorba porque en muchas ocasiones dejamos de decidir lo correcto por decidir lo que nosotros sentimos. Entonces, desarrollar la inteligencia emocional nos ayuda. Desarrollar la inteligencia emocional nos promueve hacia el éxito, nos encamina hacia allá. Podemos hacerlo, definitivamente. Claro que se puede hacer. Yo te animo a hacer eso. La otra es la inteligencia social. La inteligencia social, que es la capacidad de desarrollar, tener buenas relaciones con los demás. Estar interesados en sus emociones. Estar interesados en qué sienten, cómo nos perciben. Es importante. Desarrollar nuestra seguridad personal, nuestra habilidad comunicacional. Cómo comunicamos con ellos. Qué imagen damos en todos los aspectos. El desarrollo de nuestra personalidad. Porque la gente nos da oportunidades en la medida de la capacidad que percibe en nosotros. Entonces, la inteligencia emocional, la inteligencia social, nos ayuda, en este caso, a escoger las amistades correctas. A sentirnos seguros frente a las personas que, en alguna medida, percibimos como superiores a nosotros, más capaces o mejor relacionados o que nos pueden dar oportunidades. Para esto, obviamente, se requiere elevar la autoestima, la autopercepción, la autovaloración. Elevar ese concepto que tenemos acerca de nosotros mismos. Lo que pensamos de nosotros mismos define la seguridad que tenemos para movernos entre los demás y relacionarnos de manera saludable y hacer conexiones que sean profundas, que sean significativas, conexiones que sean de ganar-ganar. Una tercera cosa que te quisiera yo comentar sería los patrones de pensamiento. Los patrones de pensamiento también definen, controlan esas estructuras pensantes que definen lo que pensamos, cómo sentimos definitivamente. Lo que pensamos acerca de nosotros mismos, lo que pensamos acerca de los demás, lo que pensamos acerca de la vida, de las oportunidades. Esto es importante. Esos patrones de pensamiento pudieran ser negativos totalmente. Por ejemplo, no puedo, no lo voy a lograr. Patrones de pensamiento que son totalmente limitantes. Y necesitamos cambiar esos patrones de pensamiento. Necesitamos totalmente eliminar esos pensamientos que nos tienen limitados, que nos prohíben el logro del éxito. Entonces, tres cosas. Inteligencia emocional, inteligencia social, patrones de pensamiento. Podemos cambiar nuestros pensamientos. Podemos totalmente modificar la manera en que nosotros creemos. El que modifica la manera en que cree, modifica la manera en que vive. Nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nosotros transformamos nuestra vida. El nivel de vida que vivimos es dependiente del nivel de los pensamientos que nosotros permitimos, los pensamientos que tenemos. Pero los pensamientos, ¿a qué se deben? Es que yo así pienso, podría decir alguien. Los pensamientos, obviamente, los recibimos del entorno, la gente con la que nos juntamos. Recibimos los pensamientos también del círculo familiar, por ejemplo. Lo que leemos, lo que leemos, lo que escuchamos. Nosotros hemos de ser selectivos entonces con nuestros pensamientos para poder tener nosotros control de nuestra vida, para poder nosotros tener la capacidad de alcanzar ese elusivo éxito. Pero todos somos capaces. Está en nosotros la capacidad. Fue puesta en nosotros esa semilla que es capaz de dar, yo digo dar a luz un gran árbol. Depende de nosotros. Te voy a mencionar otros tres más. Pero si esto te parece interesante y quieres seguir escuchándolo, te quiero invitar y pedir el favor que le pongas ahí like, le pongas un comentario si tienes alguna duda y que te suscribas para que sigas recibiendo estas noticias. Te comento otro. Yo quisiera mencionarte que es importante desarrollar la capacidad de la automotivación. La automotivación que es esa capacidad que nosotros desarrollamos para no ser dependientes de que alguien nos esté motivando, sino que nosotros podamos estar recordando constantemente las razones reales por las cuales queremos alcanzar el éxito. Mucha gente no alcanza el éxito porque no tiene razones suficientemente fuertes para perseguirlo, para esforzarse, para permanecer, para hacer los ajustes necesarios en sus pensamientos, sus emociones, sus acciones. Entonces, desarrollar la automotivación, esa fortaleza interna que nos permite hacer lo que necesitamos hacer, que nos permite vencer la flojera, vencer la distracción, automotivarnos nos permite, en realidad, alcanzar un nuevo nivel de vida. Por cierto, si necesitas ayuda con la automotivación, yo te recomiendo mi libro, Proverbios y Pensamientos de Éxito, que está ya disponible internacionalmente en más de 32 países. Búscalo por ahí en Amazon, ponle Proverbios y Pensamientos de Éxito. Benjamín Sánchez te aparece inmediatamente. Puedes comprar la versión digital, la versión, cualquiera de las versiones que está disponible, hay empresas, hay varias versiones. Es un libro que salió hace ya 4 o 5 años, pero es una versión aumentada, editada, modificada, que te va a encantar y te va a ayudar. Mira, va a ser así como una explosión en tu mente y te va a hacer cambiar totalmente la manera en que te ves a ti mismo y la manera en que ves la vida. Estamos ahí en Amazon y, bueno, te digo que somos afiliados de Amazon, así que aprovecha la oportunidad que va a estar ahí. ¡Sigo! Otra cosa, otra cosa que hay que modificar y que hay que trabajar serían los hábitos que nos estancan. Nos roba la oportunidad de éxito. Los hábitos nos están robando la oportunidad de éxito. Entonces, hay que cambiar los hábitos. Hay que modificarlos, ¿sí? Totalmente. Hay que adoptar nuevos hábitos. Recuerda que hay que deshacernos de un mal hábito y hay que formar un buen hábito. Esto nos ayuda drásticamente y cambia la manera en que nosotros vivimos. Acelera el paso hacia el logro de las metas y el cumplimiento de los sueños, la materialización de la visión que hemos tenido nosotros acerca de nuestra vida. Y la otra pudiera ser la resiliencia. Ser resiliente es importante. Mire, problemas en la vida hay muchos. Todos tenemos dificultades. Todos nos enfrentamos ante situaciones difíciles, incómodas y a veces parecen imposibles. Pero en nosotros está la capacidad también de la resiliencia. La capacidad de levantarnos de las cenizas y volver a vivir. La capacidad, ¿sí? De volver a creer. Y esto es dependiente de la fe. La fe debe ser una fe en Dios. Debe ser también fe en ti mismo. Y estas dos, una vez que se conjuntan, permiten una fortaleza interna que cuando los demás dicen no se puede, tú dices sí se puede. Cuando los demás te dicen ya no lo intentes, tú dices ¿por qué no lo voy a intentar otra vez? Cuando tú desarrollas la resiliencia en ti, entonces no importa que te caigas, no importa que te tropieces, te vuelves a levantar y sigues adelante con la mirada en alto, avanzando, ¿sí? Creciendo, descubriendo nuevas oportunidades y aumentando tu capacidad de creer de que sí será totalmente posible. La otra cosa es los paradigmas. ¡Wow! Te lo voy a decir ahorita, pero te quiero recomendar que si a ti te interesa trabajar en tu desarrollo personal, si tú quieres cambiar la manera en que vives, te quiero invitar a los diplomados de desarrollo personal, aquí te dejo unos enlaces. Esos enlaces te van a ayudar y es más, yo quiero que te suscribas y que estés pendiente porque voy a empezar a rifar una beca para que estudies desarrollo personal y liderazgo. Así que déjame comentario, dime, yo quiero la beca, me interesa y vamos a hacer una rifa pública y nada más que tengamos por lo menos 50 personas, una rifa pública para que veas y veamos quién se la va a sacar y tú puedas transformar totalmente tu vida. Así que con esta última, paradigmas, cambia los paradigmas, cambia la manera de pensar y cambiará la manera de vivir. Cambia la manera en que tú te ves a ti mismo, cambia la manera en que tú ves a Dios y cambia la manera en que tú ves a los demás. Elimina todo pensamiento negativo, elimina todo pensamiento limitante, elimina incluso las relaciones que te afectan, esas relaciones que te tienen atado. Déjalas fuera de tu vida y empieza a ser selectivo con lo que escuchas, con lo que hablas y con quien te juntas y tu vida cambiará totalmente. Irás avanzando rumbo al éxito. Gracias. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo. Pícale ahí al canal y hay muchos más videos. ¡Gracias!